... Bueno, pues todos tenemos muy presente la historia de Ramón San Pedro, el tetrapléjico que luchó durante años por la libertad de obtener su propia muerte. La película Man Adentro ha sido una vacuna contra el olvido de la figura de Ramón San Pedro. Y hoy hemos invitado a Javier Romagnac. ¿Qué tal Javier? Buenas noches. Buenas noches. Que es tetrapléjico, como lo ve a Ramón San Pedro, pero que no comparte con él el modo en que San Pedro vivió su tetraplejía y su manera de actuar. ¿Por qué, Javier? Bueno, digamos, esto no es una cuestión de que yo esté aquí para debatir una postura de San Pedro. Si yo pertenezco a un movimiento que se llama Foro de Vida Independiente, en el que ahora mismo en este país somos 300, estamos vinculados a una red europea en la que somos miles y a una red mundial a su vez en la que somos cientos de miles de personas, que luchamos por la dignidad y por la igualdad de oportunidades de las personas con lo que nos gusta llamar diversidad funcional, para no hablar de un lenguaje negativo. Y todos nosotros compartimos una lucha que, digamos, la visión de Ramón San Pedro, su magnificación, digamos, juega en contra de lo que nosotros luchamos. Es decir, si tú luchas solo por la dignidad en tu propia muerte y refuerzas el concepto de que la única opción para tener una tetraplejía es morir, estás dejando de lado la otra opción, que es vivir, y esa vida es muy complicada. Es muy complicada porque nos la hace complicada el mundo, porque el mundo no está pensado para que nosotros vivamos en un mundo como este. Entonces, en vez de luchar porque estemos en igualdad de oportunidades con el resto de los ciudadanos, que eso es complicado, porque una muerte digna se define como una muerte corta e indolora. ¿Cómo defines una vida digna? Es un tema muy complejo. Esa lucha es muy compleja, es muy larga. Esa lucha requiere mucho esfuerzo, requiere mucha gente luchando contra una discriminación que existe todos los días, cada día, en cada momento, en cada esquina de tu vida. Cuando tú estás luchando por un esquema en el que nadie te hace ni caso, porque claro, nadie te hace caso, y de repente llega un tipo y se hace muy famoso por reforzar lo que ellos ya piensan, que es que así sufrimos. Yo no sufro por tener una tetraplegia. Yo sufro porque no poder entrar a esos sitios. Yo sufro porque no me dejan entrar, porque no me dejan participar, porque no porque hay escalones. Yo sufro por otras cosas, no por mi propia esencia personal. Y él refuerza una imagen al revés. Pero él también hablaba en primera persona, ¿no? Él también intentó dejar siempre muy claro Ramón San Pedro y también la tesis de la película de Amenábar. Es que él peleaba por su muerte. Él decía que habría otros tetrapléjicos que no tuvieran su misma percepción de la vida. Por cierto, ven a Javier Romañá, que mueve perfectamente la cabeza, mueve perfectamente los brazos. Y lo que a mí me ha sorprendido saber es que su lesión, que también viene de un accidente de tráfico fue, también hace 13 años, su lesión se produce en la altura de qué vértebra? Cervical quinta y sexta. Cervical quinta y sexta. Bien, pues para que sepan ustedes, porque preparando el tema estos días, pues hemos tenido más ocasión de no ignorar cosas que son importantes. La lesión de San Pedro estaba dos vértebras más abajo que la de Javier Romañá. Eso quiere decir que sus posibilidades de rehabilitación hubieran sido incluso mejores a las suyas. Partía de mejor sitio, partía de mejor sitio, sí. Pero él no quiso luchar y tampoco se le puede reprochar eso, o sí, o usted cree que sí, Javier. El mundo es libre y cada uno puede tomar sus decisiones, lo que pasa es que luego tiene que ser consecuente con las decisiones que toma. Él eligió, él no eligió este camino y este camino es difícil. Es decir, yo he pasado cuatro años haciendo rehabilitación seis días, seis días en semana para poder estar así. Eso es un camino difícil. Yo no digo que el suyo fuera fácil, lo que digo es que fue diferente. Él eligió no hacer nada. También es cierto que yo vivía en otro entorno, todo el mundo había emocionado bastante, quizá yo tuve mejores posibilidades de rehabilitación. Pero también es cierto que él dijo, yo no quiero rehabilitarme porque considero que vivir así es indigno. Y su lucha no es personal. Él quería modificar una ley que afecta a todos los ciudadanos. Él escribió un libro y lo publicó y él, digamos, participó en un debate público. Si juntamos estas tres cosas, yo no puedo entender que eso sea una lucha personal. Es más, en su libro, él no habla de mi tetraplegia. Él habla de la tetraplegia. Evidentemente, mi visión, cuando yo a alguien habla de la tetraplegia, entiendo que está hablando de una persona como yo que tiene tetraplegia. Y su visión es francamente deprimente. Que entiendo que es la suya. Pero él la proyectó. Él la proyectó a los demás. Y yo entiendo, y esa proyección no se puede hacer. Es lo que ha hecho él. Yo creo que no se puede hacer. Hoy aquí en Las Cerezas es escuchar algunos fragmentos de aquel reportaje en el que se basó, además, a Menábar para hacer mal adentro. Y que luego comente lo que creo oportuno Javier Romagnac. Yo prefiero no pronunciarme, ni creo que sea mi papel. Me faltaría más. Pero ustedes oirán una y otra opinión y se quedarán en casa las conclusiones que crean pertinentes. Escuchemos un fragmento de San Pedro. Yo no soy un ser humano. En este estado no hay nada. No hay más que la rutina, el aburrimiento, la falta de esperanza, la no esperanza. La falta de poder vivir, de poder amar, de poder ser un ser humano normal. Parece que estás pegado a tu propio cadáver. La verdad es que es una imagen, una metáfora muy dura, ¿no? Estás pegado a tu propio cadáver. ¿Y a eso le llamas tú una lucha privada? ¿Sabe en la tele decir esto? Pero no tiene otra alternativa, ¿no, San Pedro? Que pedir que alguien le ayudase. Pero bueno, luego aceptemos que la lucha es pública, nada más. A ver, él tiene esa visión. Claro, ahí habla, yo entiendo que de él, pero en el libro. Yo entiendo que no habla de él. Habla de él. Entonces, yo un cadáver, ¿alguien me ve con cara de cadáver? No. Ahora bien, ¿por qué pensaba él eso? Quizás es el kit de la cuestión. ¿Por qué alguien llega a pensar eso de sí mismo? Porque todo el mundo lo piensa a priori. Y como lo piensas, se te acaba calando en la cabeza. Es decir, no nos vamos a engañar, nadie quiere estar aquí. Yo tampoco, ¿vale? Vamos a partir de... Nadie quiere ser pobre, nadie quiere ser bajito y feo, nadie quiere muchas cosas. Pero la vida viene como viene. Y cuando viene, tú entras en unos filtros previos. Es decir, ¿qué pienso yo de estar como estoy? Yo te digo mi filtro previo. Mi filtro previo era que yo prefería estar muerto o estar así. ¿Vale? Ese es mi filtro previo. ¿Qué ocurre? Que luego entras y dices, bueno, pues oye, esto es lo que me ha tocado. Pum, 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 pum. Y después avanzas, avanzas, avanzas y dices, oye, aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo que no funciona. Y efectivamente, hay una cosa en la que estoy de acuerdo con él, que es que aquí no hay quien encuentre dignidad. Pero no porque no sea digno estar aquí, sino porque esa dignidad nos la roban cada día. Cada día nos van robando un poquito de la dignidad diaria. Entonces, si tú no eres capaz de vencer esa barrera de la dignidad que te están robando constantemente, si no eres capaz de luchar contra esa barrera psicológica que tiene todo el mundo, acabas entrando en una dinámica que ya existía. Qué sufrimiento estar aquí. ¿Me veis, al ver el público, me veis sufrir? Me veis muy sufriendo, o sea... Pero él sí sufría. Bueno, seguimos. Por cierto, antes de... Vamos a seguir escuchando lo que decía Ramos San Pedro en aquel reportaje. Muchos estarán pensando, probablemente, se basa la fuerza que emana a Javier Romagnac con una lesión cervical, recordemos, superior. Quiero decir, en una vértebra superior a la de San Pedro. O sea, San Pedro hubiera podido estar como tú aquí hablando. Sí, hubiera querido rehabilitación. Se hubiera podido mover con la silla, hubiera podido mover los... Se hubiera hecho esa rehabilitación dura a la que te sometiste. Casos como él, casos como él a día de hoy conducen, viven solos, como él. No digo que él hubiera podido hacer eso. Yo digo que casos como él, personas que tienen esa teraplegia y con ese nivel, viven solos. Habrá gente que, oyéndote a Javier, diga, debe ser una fuerza religiosa, debe ser una fuerza de creyente... Eso es muy peculiar en este país. Es decir, uno no puede tener pensamiento propio. O sea, uno tiene que... Por eso te lo pregunto, porque sí que tú no te defines como creyente. No, yo me defino como ateo, que es diferente. Es ateo. Ateo, o sea... O sea, no tiene nada que ver con la religión, ¿no? En absoluto. Esto es una lucha por los derechos de las personas que se están robando todos los días. Es más, yo diría que mi postura es progresista y marxista. Pero no. Nos parece que como defiendes una postura que es la dignidad en la vida... Pero claro, defendemos porque nos la roban todos los días. A ver, que es que esto no es... La dignidad, no sé muy bien cuando la definimos, pero si tú cada vez que llegarás a un sitio necesitarás ayuda para entrar... Tú, vamos a poner un caso de discriminación al que nos llevábamos 100 años de retrasol de la mujer, ¿no? Entonces, no, señora, usted no puede entrar sin su marido. ¿Cómo lo verías? Eso en cada sitio, ¿no? Porque hay un escalón, en mi caso, pues su marido tiene que ir a subir el escalón, ¿no? Es decir, ¿cómo oye...? No, es que no hay servicio para señoras, porque el mundo no está pensado para las señoras. ¿Va usted a coger un tren? Ah, lo siento, pues del 50% de los trenes no los va a poder usted a coger. Va usted a coger un avión, y dice, bueno, tiene que hacer un avión todavía. Va a coger un autobús, va a coger un taxi, quiere ir a estudiar, quiere ir a cualquier sitio, quiere tomar una copa... Y a cada sitio que vayas, cambiando el paradigma de discriminación, a ti por ser mujer, no te dejan hacerlo sola. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo queda tu dignidad al cabo del tiempo? Más, Ramos San Pedro. Uno quiere morirse porque quiere irse a otra parte, ¿no? A donde sea. Y si para eso, pues hay que morir, si uno se va. Porque tal vez sea la única esperanza de... Mi mujer, mi primo, mi abuelo, esto es lo que quería hacer. Hay una imagen en el reportaje de San Pedro, es en la que se basó a Menábar para hacer después más adentro, que probablemente es la imagen más dura, él es consciente, además lo dice, que probablemente también debe ser una afirmación, una declaración que debe molestar profundamente también a Javier Romagnac, pero estamos viendo dos caras distintas, dos personas con la misma situación vital. Veamos, por favor. La persona que te ve así, bueno, si el jurista o el juez, si se ve en esta situación toda una vida así, bueno, tal vez pueden entender, ¿no?, los motivos de un ser humano para decidir que la vida no es esto, ¿no? La vida es otra cosa. Analicemos sus circunstancias, está teniendo la cama, ¿quién le ayuda a levantarse? Nadie. Es que él dice una cosa muy tremenda, San Pedro, en el reportaje, que él renunció a la silla de ruedas, o sea, alguien vino a contarle... O sea, no cargaba a la familia. Exactamente, dijo, porque todo el día en una casa de dos pisos, la familia cargando con 70 kilos de un sitio a otro, la culpabilidad, ¿no?, que igual también es humana. Todos pasamos por una especie de síndrome de decir, yo no quiero cargar a mi familia, yo también por eso rehabilité mucho, para cargar lo mínimo, pues, en mi familia. Pero es que el problema es que, ¿por qué cargar a tu familia? ¿No eres un ciudadano como otro cualquiera? No, te considera un enfermo, dos médicos deciden por ti, todo el mundo decide por ti, menos ti. A ti se te ve, a él se le ve, y él aceptó verse como un enfermo. Yo no me veo como un enfermo. Yo no estoy enfermo. La Organización Mundial de la Salud sabe que yo no estoy enfermo y lo define. Yo soy una persona diferente, que tiene necesidades diferentes, y entre esas necesidades está la de asistente personal. Una persona profesional, que te ayude a levantarte y descarga a tu familia, porque no es tu familia la que tiene que compensar esos derechos. ¿Y eso te lo paga, en tu caso? En mi caso, parte del Estado, otra parte yo. Pero en mi caso es... Pero el mundo puede, ¿no? Mi caso es el privilegiado de élite, a ver si me explico. Yo lucho por los derechos de las personas que están encerradas en residencia porque no pueden hacer esto. Aquellos que están en Galicia, los que están en otros lados encerrados en residencias, los que están condenados a ir con su familia, y su familia tiene que cuidarles. Claro, al final te entran con una culpabilidad de decir, soy una carga. No, es que no tendrías que ser una carga. El Estado tendría que tomar medidas para compensar eso y darte la oportunidad de vivir en igualdad de tus oportunidades con el resto de las personas. Eso que decís en el foro independiente vuestro, la granjerización, ¿no? Efectivamente. Es decir, la idea de la granja, del lugar... No meten una granja como las vacas, bien alimentados, tal... Pero eso sí, te levantas a tal hora, te acuestas a tal hora, y tampoco te pases mucho ni levantas la mano, que en la granja, como seas un toro bravo, igual te sacuden. Entonces, al final, después de pasarte 20 años así, tu cabeza acaba un poco, digamos, tocada. Vamos a ver un momento de la primavera. Lo digo porque comentaba Ramón San Pedro lo que él sentía cuando llegaba a la estación de la primavera. Que hay un momento en el que parece que tenga una actitud delante de la vida diferente a la que todos conocemos de él y cuál fue su final. Por cierto, que él quería una muerte digna sin dolor y ahora hemos sabido que fue una muerte terrible, ¿no? En parte porque no se le prestó esa asistencia. Vamos a ver lo que dice de la primavera, ya que ayer llegó la primavera, por cierto. Si llega la primavera notas un colorito, ¿no? Y unos sonidos que escuchas por ahí piar, se paga lo que está allá afuera, ¿no? Bueno, cuando llega la primavera es eso, ¿no? Y cuando, no sé, cuando llega la primavera pues llegan las volondrinas, ¿no? Y como estás siempre mirando el paisaje, pues ves el cambio de color y todo eso, ¿no? Y notas eso, ¿no? Y eso es lo malo, ¿no? De notar todo eso y tú no poder ir a él, ¿no? ¿No es el caso de Javier Romagnac? No, evidentemente, no solo es la primavera, es el invierno, es el verano, todos son cambios de colorito, cambios de vida. Pero esa vida está habitualmente fuera del domicilio. Pero hay que buscarla, si te quedas encerrado, si te condenan a quedarte encerrado porque no hay quien te ayude a salir de tu casa. Que es tal como lo diseñan los demás, cuando los demás piensan por ti, diseñan soluciones magníficas para que te quedes en tu casa. Cuando tienes una solución o para que te quedes en una residencia. Pero oiga, es que yo no, yo quiero venir a la tele a decirle aquí a Julio Otero lo que pienso. ¿Y cómo lo hago si no tengo un asistente personal que me acompañe? Oye, tú has tenido que vivir en Madrid, aunque es catalán, desde hace muchísimos años, has cogido un avión, en fin, supongo que para llegar desde Madrid a un platón de Barcelona debe ser una auténtica gincana. Todo político que diseña política no pensaría jamás que un tipo tan matado y tan supuestamente sufridor como yo pueda decir, oye, pues me voy. Y ya de paso me acerco a la playa, que me gusta ver el mar, pero sea primavera, veraño o inverno. Es decir, lo que es triste es que él se hubiera condenado a esa situación y que, de alguna manera, desenfocara su lucha, que eso es lo que yo creo que pasó. Si hubiera luchado, a lo mejor habíamos empezado la lucha antes, solo llevamos cuatro años por una lucha de una vida digna en igualdad de oportunidades, que es lo que pedimos. Que lo pedimos desde todas las esquinas de este país y por las esquinas del mundo. Pero eso sí, tú no te preocupes que nosotros, excepto en ocasiones muy raras, no salimos en la tele, no nos hacen películas, no nos hacemos tan famosos. Porque sí que está todo el mundo preocupado por si nos queremos morir o no. Pero si queremos vivir dignamente, eso como, déjalo, que es muy complicado, que va a tener que cambiar muchas leyes, va a tener que poner recursos, eso le preocupa a menos gente. Algunos políticos empiezan a abrir las orejas, reconozco que la cosa parece que cambia, pero la realidad es que hay que verlas. Y cuando oyes cosas de gente que lleva muchos años decidiendo por ti, porque es que yo no sé qué manía tienen que decidir, hay un lema que tenemos nosotros que es, nada sobre nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras. Déjennos a nosotros decidir cómo queremos vivir. Nos gusta la sexualidad, nos gusta salir a tomar copas, nos gusta ir al cine, nos gusta ir de vacaciones. Entonces, diseño de programas, aquí en Cataluña, servicios, en el domicilio, servicios de centro de día, vamos a pensar las políticas pensando en la gente y que la gente decida lo que quiera. La manía de decidir por ellos, tanto si se quiere morir o no, es que la mayoría queremos vivir. Bueno, él no se quiere morir, está claro, él quiere vivir y tiene una fuerza. Pero me morí, esas cosas me pasan. Incluso yo, que no soy yo solo. Me parece que también, sí, me morí. Pues vamos a tener una certeza aquí los dos encima de la mesa que no decimos yo. Pero insisto, no soy yo solo, somos la inmensísima mayoría de los que queremos vivir, solo que nadie nos hace caso. Javier, me ha encantado invitarte, sobre todo después de haber oído que la gente como tú no va a televisión, porque nunca se la invitan. Celebro haber sido la primera y ojalá no sea la última. Y a lo mejor otro día seguimos hablando, porque nos hemos dejado muchos temas, muchos, muchos, muchos. Pues estaría encantado, o sea, como digo yo, unos minutitos para contar una cosa que nadie ha oído nunca, se agradece muchísimo. Porque además luchando contra un efecto mediático tan impactante, en las que todas las películas parece que tu única solución... En el caso de Million Dollar Baby, yo estaría muy triste si no conociera a una persona exactamente igual, con la misma lesión que vive en Navarra, que ha hecho su carrera y que su obsesión es poder vivir sola sin que le cuide su padre. Ese es su verdadero problema. ¿Y quién hace una película sobre eso? ¿Quién dedica dinero a eso? Uy, eso es muy complicado. Mejor hacemos Million Dollar Baby, que lloramos todos al final de la película, ¿no? Porque se muere. Bueno, 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 porque o no, porque no sé, al final no vamos a desvelarlo. Javier, repito, igual otro día seguimos hablando. Pues sería un placer, me estaré encantado. ¿Tú tienes mucho sentido del humor? Alguno, desde luego. Sí, desde que ha llegado no he dejado de demostrarlo. Bueno, pues como regalo, el último microondas de la noche. Por cierto, que es un resumen de lo mejor de los últimos 22 programas. Lo mejor que es, pues lo más celebrado por la audiencia, lo más visto por la audiencia.